¡Action! De una forma lo sabrás Si tú pides, Él contesta Ve a Él, te ayudará Si en silencio tú susurras A tu alma hablará Él te sana cuando sufres Se humilde y vendrá Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios Poco a poco crecerá Y mucho más clara será Pasa el tiempo y tienes fe A la deriva ya no vas Si tú pides, Él contesta Ve a Él, te ayudará Si en silencio tú susurras A tu alma hablará Él te sana cuando sufres Se humilde y vendrá Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios Y en donde había en ti temor Dudas, lío y confusión Hoy tu fe te guiará Y el viento no te mueve más Hoy en tierra amplí pistas Pues tu ancla es la verdad Si tú pides, Él contesta Ve a Él, te ayudará Si en silencio tú susurras A tu alma hablará Y Él te sana cuando sufres Se humilde y vendrá Si es que dudas, pide a Dios 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 There are so many faces Lost in the crowd Each one is searching And wants to be found Every single person Is one of a kind And we are His hand So we'll help those we can One at a time It's always one by one One by one There are seven billion people Who need His love And the only way to help them And lift them up Is one by one One by one He knows His children Each one by name And He sent a song Chicos, ¿cómo está? ¡Muy bien! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡Hey! ¡Hey! ¡Woo! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Somos bien amables, tenemos consejeros que son amables y no duros Consejeros que se casarán Aquí hay varias estacas, se encuentra la de Guacho, también la de Barranca La de Puente Piedra y también la de Ventanilla Ya no queremos manzana, queremos más Granadilla Somos la compañía número 9, llenos de alegría La que te mueve, vamos a gozar, vamos a arrasar Vamos a ganar, 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 ganar Compañía 9, 9, compañía 9, 9, compañía Compañía, compañía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¿Quiénes somos? ¡Nos queridos! ¡Que venimos! ¡Abar! ¡Nuestra misión! ¡La misión! ¡Y nuestra meta! ¡Alganzar! Compañía uno, uno Compañía uno, uno Ya, ya, empezó a improvisar, acá la rima me sacó Compañeros, estamos juntos, estamos juntos, siempre estamos preparados Solamente los ritmos que yo ahora he votado Sí, siempre, ni siquiera nos preparamos Pero igual con esfuerzo por siempre ganamos Siempre todo lo logramos Porque en la compañía tres ahora nos juntamos Ya, los ritmos que soltamos Con mi compañero ahora solamente se lo da Estamos imitando, estamos improvisando Las rimas que ahora vengo rapeando Jurado, tenemos que ganar Si no ganamos, la pizza no la voy a disfrutar Ya, voy a sorprender Tengo la rima que en este momento yo voy a hacer Solamente la victoria no voy a conceder Esta noche toda la pizza no la vamos a comer Porque todos estamos hambriendo Unidos por un servicio, esto es un sentimiento Compañía uno, ¿están listos? Sigan a minar, estamos listos ¡No nos escucho! Si no digan, estamos listos ¡No! Porque ellos no quieren me tomar No quieren me tomar ¡No! Compañía 4 Compañía 4 Yo, 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 yo Aquí les presento a mi compañía Preséntese en este fabuloso día Gracias a la familia de Donnello por esta hermosa estadía Levanto la mañana para leer el disco de volvón Porque los tu presión son Mis palabras llevan mi mente y en mi corazón Esta es mi canción Aquí con mis amigos en la improvisación Nosotros somos luces en la oscuridad Porque combatimos la maldad con mucha humildad Uno, dos, tres Esta es la compañía que grita todo el día Le gusta la alegría, no para de bailar Ya vamos todos, vamos a demostrarle Que somos las luces de este festival Esta bravosa, esta bravosa ¿Qué es lo que pasa que la gente está bravosa? Esta bravosa, esta bravosa ¿Qué es lo que pasa que la gente está bravosa? Sabis, sabis, lucen, lucen en la oscuridad ¡Toma y maten! Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haber dejado y ensuciado en mi corazón Solo quiero enseñar mal, no más Y ser... Perdón, perdón, perdón Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Si te vas a arrepentir Aquí está Jesucristo y te va a recibir Y te abrazará Dirá que todo ya pasó Y te amará junto del corazón Porque sé en la fe que guardamos Por la verdad y justicia A Dios honra Por el luchar Y por tu causa siempre ven Lo que pienso que yo paso Yo pienso acá de repente Saludos pa' la familia Están todos los propios ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo del diario Yo voy, me levanto de pronto Siempre voy a seminario A la iglesia, a todos los días Me le gusta despertar y despertar las vías Me gusta pensar en algo normal Levantarme temprano Y repartir la saca mental Es lo que pasa Es lo que digo de repente Levánteme la cabeza La mano está para la... Levánteme la mano La gente que está activa Saludos para todos Y también para la familia Aquí va Que me están ahorita dotando Para chicas que me miran Y creo que me están enamorando Yo no sé qué pasa ¿Se la pasión que me da gusto? Aquí D مثando Y yo saludo pa' todos mis amigos Saludos para todos mis amigos Yo les digo Guerreros y me dicen Decidón Guerreros, Decidón Guerreros, Decidón Yo les digo defendemos y me dicen la verdad Defendemos la verdad Yo les digo lo mejor y me dicen F es guay Lo mejor, F es guay Lo mejor, F es guay El ganador es la compañía, número 10 Oh, the best years of our lives When we first met I could hardly believe The things that would happen and we could achieve So let's be together for all of our time Oh girl, I'm so thankful that you lost the mind Oh, makes me wanna dance Oh, it's a normal mess Thy will be done Oh, Lord, not mine Whether in brightest day or darkest night Somos hijas de un Padre celestial que nos ama Y nosotras amamos a él Seremos testigos de Dios en todo tiempo En todas las cosas y en todo lugar A medida que procuremos vivir De acuerdo con los valores de las mujeres jóvenes que son Fe en las relaciones divinas Para lo individual Conocimiento, elección y responsabilidad Buenas obras, integridad y virtud Creemos que al aceptar y poner en práctica Estos valores Estaremos preparadas para acontecer El regular camino Hacer convenios sagrados y cumplirlos Recibir las donadas de tiempo Lo que voy a usar de la definición de la sensación Ok, muchas gracias I don't always understand Jovenes, esta es una de las herramientas que tenemos Que también es inspirado Todo el material que tenemos Es inspirado por nuestro Padre celestial Para nuestro progreso Y lo dice en la portada Mil progreso personal Gracias que desde ahora y en adelante Antes que salgan de su casa Ustedes dicen Creemos en ser honrados Periodicos, castos, benevolentes, virtuosos Y en hacer el bien a todas las personas Que ese sea su lema todos los días Y el Señor va a bendecirnos ¡Suscríbete al canal! Es que yo solo tengo Obvido para ti Quiero confesarte a mí Ni estoy enamorado de ti Lo que aparece acá dentro Voy a evitar solo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Si, gozaba de créditos Quedé trabajada Que llegara un ángel me levante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste mi camino Ahora hay que venir ¡Gracias! 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 Yo abrí del gusto corazón Tu dulzura corrió por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira Tu amor Me viste que te está llamado ¡Sí! 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 ¡Ahí ves! ¡Ay! ¡Ahí ves! ¡Pibia ya! ¡Aquí te lo tengo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué esperas para te coger lo que hago? ¿Qué por qué es el que me lo conté por ti? ¿Qué esperas para te coger lo que hago? 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 a tu alma hablará gente sana cuando sufres de humilde y verrá si es que dudas dile adiós dile adiós dice que no podía aprender nada y he aprendido mucho con ustedes esta es la obra del Señor este es un programa inspirado por Dios para ustedes mis apreciados jóvenes ora al Señor y descubre que es tu verdad yo sé que Jesucristo vive y que Él murió por nosotros por ti y no es que no haya un camino de retorno Él te espera no hay un error tan grande que es con el mundo en tu vida que Él no pueda ayudarte acude a Él en una oración y cuando les curas te lo prometo que Él te responderá en tu oración may fall in love one say goodbye thou seest so much more than I thy kingdom come thy will be done thy will be done oh Lord not mine whether in brightest day or darkest night and give me strength my strength to carry on whatever comes thy will be done mucho has oído ya y has buscado sin cesar te preguntas que creer de una forma lo sabrás si tú pides Él contesta fe a Él te ayudará si en silencio tú susurras a tu alma hablará Él te sana cuando sufres se humilde y vendrá si es que dudas pide a Dios pide a Dios Poco a poco crecerá y mucho más clara será pasa el tiempo y tienes fe el tiempo viendo muchas cosas ¿no? y ustedes pueden pasarse horas utilicenlo de la manera que el Señor quiere sin silencio tú susurras a tu alma hablará Él te sana cuando sufres se humilde y vendrá fue muy hermoso ver como los jóvenes derramaban lágrimas de amor ¿no? al entonar la canción del pide ellos lloraban nosotros llorábamos con ellos de saber que cuando pedimos el Señor nos escucha y que cualquier aflicción o tribulación que estemos pasando si nos arrodillamos al Señor y le pedimos con todo nuestro corazón Él nos va a aliviar nos va a escuchar y nos va a dar las respuestas que necesitamos Este realmente es lo maravilloso de este programa ¿no? el lema pide y los jóvenes hoy yo estoy seguro que saben a quién acudir ante sus desafíos y sus dificultades en este mundo de probación pide adiós pide adiós pide adiós pide adiós